Música Luna, tú que la ves Dile cuánto le amo Luna, tú que la ves Dile cuánto la extraño Esta noche sé que ya está Contemplándote igual que yo A través de ti quiero darle un beso Música Tú que sabes de soledad Aconsejale por favor De que vuelva convencerá Te ruego Música 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 Tú que sabes en dónde está Música 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 Porque quizás no es bueno Y diré que la quiero Y diré que la quiero